hola hola mis chicas y chicos cosmo y especialmente a todas y todos los army del mundo y es que la verdad este fin de semana estuvo increíble y tenemos que celebrarlo juntos es por esto que en chicas cosmo te presentamos bts tuvo una actuación alucinante durante los melon music award 2019 y arrasó con los premios haciendo historia así como lo escuchas y como estoy segura que todas y todos los army del mundo lo saben pero aún así tenemos que celebrarlo juntos y es que en los melon music award 2019 los fans recibimos una sorpresa sumamente especial por parte de los chicos de bts y si bien es cierto que todos siempre podemos ver presentaciones espectaculares por parte de rm jim suga j-hope jimin p y jungkook los melon music award siempre han sido fundamentales en la carrera de estos chicos por lo cual era de suponerse que el espectáculo que presentarían este año sería realmente fantástico pero la verdad esta vez nos dejaron más que sorprendidos fueron espectaculares por dos grandes razones primero los chicos de bts hicieron lo que mejor saben hacer y ofrecieron otra actuación espectacular con algunos de sus mayores éxitos y segundo y más importante jungkook debutó con unos reflejos rojos en su cabello lo que lo volvió el mejor homenaje a su apariencia del año 2014 cuando lanzaban el sencillo boy in love llámeme obsesiva pero de que amo a este chico bueno lo adoro ahora sí después de reafirmar mi fiel admiración por mi bayas te comento que nuestros chicos nos consintieron con una actuación de casi 37 minutos de duración bueno prácticamente fue un mini concierto mostrándonos por qué son los mejores empezando por nuestro líder rm quien se lució en la introducción interpretando el tema persona después los chicos se reunieron en el escenario para dar lo mejor de sí con el sencillo boy in love seguido del tema boy with love y finalmente microcosmo para el cual incluso trajeron un universo al escenario para consentir a las army b mostró increíblemente sus pasos de baile mientras escuchaba de fondo el sencillo no more dreams le siguió jin quien incluso entró al escenario encima de la cabeza gigante de un caballo con danger sonando en alto jimin conocido por su destacada experiencia en el baile y su posición como uno de los bailarines principales de la agrupación realmente destacó sus habilidades en este tema y mostró por qué lo llaman tesoro nacional y un genio del espectáculo bueno a mis ojos un verdadero ángel mientras de fondo se oía el tema i need you sugar hizo arder el recinto con el sencillo fire mientras que jungkook durante su parte en solitario se lució bailando el sencillo save me con todo y agua por último llegó el turno de j-hop con un increíble performance con el tema fake love ahora sí ya para terminar todos los chicos se reunieron en el escenario para interpretar el tema de onisius llevando la actuación simplemente al siguiente nivel para este último los muchachos utilizaron la antigua grecia como inspiración con múltiples accesorios sobre este tema y decenas de bailarines de distintas nacionalidades y de distintas edades pues sin lugar a duda una gran noche para nuestros chicos ya que también barrieron las cuatro categorías principales de la noche llevándose a casa los premios a artista del año grabación del año álbum del año y canción del año con el sencillo boy with love convirtiéndose así en el primer grupo de kpop en ganar las cuatro categorías principales en una sola noche las actuaciones de baile y cada una de sus canciones son suficientes para mantener a todos sus fans hablando de ellos durante varios días pero lamentablemente muchos de nosotros simplemente tuvimos que conformarnos con ver la actuación desde nuestros sofás aunque eso sí podríamos ver a bts actuar para siempre y nunca nos aburriríamos y tú qué opinas de esto si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmos hasta la próxima